Cicerone es una presentación de Turismo, el arte de pasarla bien En otoño salí a disfrutar tu país Uruguay Natural Ministerio de Turismo Macromercado Cuanto más compras, menos pagás Amigos, continuamos disfrutando Cicerone San Francisco tiene muchísimo para ofrecer Allí encontramos varias zonas muy interesantes Entre ellas North Beach En donde se encuentran barrios muy atractivos Y en la última visita que hicimos con el grupo de Cicerone Fuimos a lo que es el barrio italiano Visitamos un gran restaurante como es Mona Lisa Y Diego estuvo junto al último grupo de Cicerone Bueno amigos, llegamos a North Beach ¿Y por qué vinimos? Bueno, vinimos porque en este lugar de San Francisco Se come la mejor pasta del mundo Y no lo digo yo Lo dicen revistas italianas La verdad es un lugar que es el que tiene más vida El que siempre vas a encontrar un lugar para comer A última hora en San Francisco Aunque los americanos comen temprano Aquí siempre estarás once de la noche Siempre encontrás el lugar Donde te van a tratar como en tu casa ¿Y por qué venimos a Mona Lisa? Venimos a Mona Lisa porque Quizás es el mejor lugar del barrio italiano North Beach Mona Lisa es un lugar histórico El edificio es histórico La comida es maravillosa Y tiene un personaje Que es el dueño Que es el que te hace sentir como que fueras de la familia ¿Cómo se llama? Mauricio Él es de Calabria Y yo creo que lo mejor que podemos hacer es Verlo, a ver qué tal nos recibe ¿Vamos? Vamos ¡Gracias por ver el video! Ahora le vamos a presentar a este señor Mauricio No, el dueño Soy un dueño de toda la natura italiana Porque cuando arrivan los latinos Arriban Uruguay, toda Argentina, Brasil, Chile Todas las latinas me dan la seguridad Que les voy a dar una comida Pero no una comida barata La verdadera comida italiana es comer cuchinova La mia gran madre La mia nonna Con la cucina La mia nonna Importante Benvenuto Nella casa De Mona Lisa Welcome Andiamo Tengo la oportunidad De estar en uno de los lugares históricos más lindos Y que el dueño de casa Y que el dueño de casa Sos Calabres Calabres Se llama Calabria La mia nonna La mamá de mi mamá Naccia en New York en el 1905 Se llamaba Clevo Canreva E mi mamá de mi mamá Meio nono Estuvo aquí en América Mucho tiempo Che tiempo Feo Nel 1940 Y que se volvió En Calabria Esa fue una historia Muy grande La familia Y yo Yo llegué aquí a San Francisco en el 1991, me fui casado aquí con mi esposa italiana calabrese, pero vivía aquí en esta bella tierra californiana, y mi zio tenía un gran restaurante a Castro que era llamado Sals Factory, el local de la salsiccia, y él tenía un amigo que tenía este local, Mona Lisa, que venía de Florida, de New York, por eso es el número 3. El primero era en New York, después en Florida, en Naples, y después el tercer local era este aquí, y mi zio me ha hecho un regalo que me compró con mi esposa a este gran restaurante, me ha dado mi amor, y esta se llama Mona Lisa, el primer dueño se llamaba Angelo Perrone, siciliano, era una familia, y yo entré en el 91 en este local, lo he multiplicado, con mi fashion italiana, la hospitalidad italiana de todo el mundo, acá viene mucha gente, mucha, esto es muy popular, es un local muy con emoción, y con la simpatía italiana que portamos a la gente con amor, es muy importante. Sí, ya veo que los americanos vienen, y los extranjeros vienen mucho. Vengono mucho porque la cosa importante del dueño, del restaurante, debe haber la hospitalidad, debe hospitalar la gente, latinas, italiana, americana, sudamerica, en todo el mundo, y la comida es muy importante, la comida es muy importante. Si la comida es realmente italiana, la comida, la gente debe gustar el amor cuando come, no es fast food, la comida debe ser una pasión, un corazón, debe ser corazón. Y la gente cuando arriba acá, todos los latinos, siendo el dueño de Mona Lisa, le doy amor, le doy todo, todo lo que ellos quieren, que deben hacer una buena vacación, y deben ir a California a venir a probar. Yo me llamo Mauricio, cuando vengo aquí, la casa mía es la casa suya. Mauricio, ¿y cuáles son las especialidades? Porque obviamente es la pasta, pero mostrémosle un poquito a la gente, porque como vamos a mostrar platos, hablemosle de los platos a la gente. Mira, la cosa importante de los italianos, pueden comer todo, pueden comer el sabor, pueden comer la cerveza, pueden comer el vino, pero la pasta, nunca la familia del mundo, la pasta es una cosa importante. La pasta la hacemos nosotros, la pasta es artigianal, la producimos nosotros, la pasta es homemade, la pasta es nuestra, la pasta con el pescado, me gusta la pasta normal, con el pollo, con todo. La mi especialidad es pasta, pesce y carne, esa es la mi especialidad, es muy importante. Estasera les voy a probar una comida, tenemos la voz del mar, es una cosa sorpresa, la mostramos a todo el mundo, lo que significa la voz del mar, porque la voz del mar la hacemos solo nosotros. Estasera les voy a mirar cómo es la comida italiana, y cuando la gente llega aquí, bienvenidos. Nos vamos a una tanda, pero antes quiero recordarles que si usted va a viajar, lo haga. En este caso, una muy buena opción puede ser tarjeta celeste, con más de 10 años en el mercado, una tarjeta nacional con un seguro de respaldo internacional, y tiene la posibilidad de incluir enfermedades preexistentes. Así que, recuérdelo, viaje asegurado, viaje con tarjeta celeste.